Por su parte, Caritas Albacete fija su atención en las empleadas de hogar. Lo hacen con motivo de la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar. Con esa jornada quieren dar a conocer la carencia y el abandono que muchas de estas personas sufren de manera cotidiana. Durante este año en Caritas y a nivel nacional se han atendido a un centenar de personas que trabajan en este sector. 80 han conseguido empleo en precarias condiciones. En Albacete advierten que entre el 30 y el 35% de quienes trabajan en estas funciones no cotizan a la Seguridad Social. A día de hoy no tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo y cuando finalizan un contrato, por la razón que sea, se encuentran sin ninguna protección económica. Es algo que solo ocurre con el trabajo de hogar y cuidados. Sí, cada vez son más las personas que tienen contrato, pero todavía queda por lo menos un 30% sin contrato. Que se sepa, sobre todo en la población española hay mucha todavía sin contrato.